Música Bueno señoras y señores, yo estaba yendo para otro lado, pero debido a que... Mira Que bonito, que bonito Mira que bonito Hay una de las madres de Plaza de Mayo Pero no me voy a quedar mucho por aquí Juan Cruz Solano Oh, esos ojos Indios Bueno, eso es todo por el momento